No, es que el Pandras está... dijo que ahorita venía. Ya volvió, creo. No, dijo que otro minuto. Otra vez, pero... Pandros basta de tomar, queremos arrancar la llave. Ya, 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 tres zapatos, no se hace que está... Ya, mandale cuando quieras. Va, va, tres, dos, uno. Au. Como que guay, como que no. Hummer dice que extraña el tobogán, que así lo hacía chiquito. ¿Qué qué? Ah, ya, ya. El tobogán. No viene. No, no viene porque no tanquea. Uy, todavía no. Tú, tú pega nomás. No, Pandros. Uy, dios. Me da un miedo este bicho. Me da un miedo este bicho. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Corre! Uh. No tengo un target. ¿Ves ese hilly que tiene en los palas es salvador malo? Sí. De eso se pasa. Sí. Muy bien. Recuerden 0-0-0-1. En el aceite, Pandros. ¿Por qué no me recuerdas? ¿Qué dijiste? LILI. ¿Parce benefiton, tú? y 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 igual te pasa eso que se que se muere el tanque cagaste igual porque te esta tanqueando asi que igual a Hano le toca que agarrar todo tambien jajajaj y 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 creo que si y creo que si y y y y y y y y Oh por dios Tarde en reaccionar que me apuntaba Ahí va Me pegó Oh Esas copias cuando explotan pegan Cuando salen Toritos Cuidado con el que es doble mecánica Sete Lo pego No me lo puse No me lo puse Es un punto No me puse Ahí me puse A raíz Necesitamos Trat menos Deiksi Cuidado ¡Gracias por ver este video!